Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, como ya lo has adelantado, contentos porque, bueno, sabemos de que se va a jugar, contentos de que el torneo se va a dar a inicio con normalidad y, bueno, creo que eso es lo que quería la gente, nosotros, después de un parante importante que hubo desde el año pasado en el torneo, ¿no? Pero, bueno, ya contentos porque se hayan solucionado los problemas y, bueno, ahora poder encarar el día sábado del partido, ¿no? A ver, y creo que es lo mejor, ¿no? De que ya haya fútbol, ustedes también lo necesitan para el ritmo futbolístico, para que los clubes tengan poder económico, les puedan cumplir también ustedes. Sí, como te digo, ha sido un parante de estar mucho tiempo sin fútbol para nosotros como jugadores, como hinchada, como dirigencia, seguramente también lo ha sentido en su momento. Creo que es la única manera de salir adelante, que el torneo vaya para adelante, hay equipos que tienen que jugar torneo internacional y de la única manera que puedan representar bien a nuestro país es con rodaje de juego y, bueno, ojalá lo puedan conseguir en la liga, ¿no? A ver, ¿y cómo están en el tema futbolístico? Mira que ya ahora sí podemos hablar más de fútbol por el tema del debut. Tienen que enfrentar a un universitario de Vinto el sábado. ¿Cómo está el equipo? No, bien. Se ha trabajado durante todo este tiempo. La verdad que tuvimos una gran pretemporada. Hubo mucha predisposición de todo el equipo y todos enfocados únicamente en llegar bien a la primera fecha, independientemente de juegue quien juegue. Pero, bueno, contentos, como te digo, por el buen trabajo que se hizo a la cabeza del profe Ismael. Y nada, ahora pensando en lo que va a ser Luis de Vinto, seguramente va a ser un partido complicadísimo. Luis de Vinto se armó de manera muy pareja en todas sus líneas y, bueno, seguramente va a ser un lindo partido. Son tres partidos en el arranque fundamentales, Adri, para meterse de lleno en la lucha de un solo torneo. No hay posibilidad ni margen de error y llegar bien al clásico. Primero universitario, independiente en Sucre, después el clásico con Bolívar. Seguro, seguro. Es lo que todos queremos, ¿no? Llegar a encarar todos los partidos de la mejor manera. Primero, nuestro objetivo único es la U de Vinto. Seguramente luego nos tocará pensar en independiente y posteriormente en lo que venga. Nosotros estamos trabajando pensando que el día sábado es una final para nosotros y queremos conseguir los objetivos del club que nos hemos trazado como jugadores, como equipo y como institución. Seguramente tenemos que sacar los tres puntos desde el primer partido. ¿Cómo estás con José María Carrasco ahí en la saga? Por ahí con Gonzalo Castillo. ¿Peleando también el puesto, Adrián? Sí, sí. La verdad que es lindo poder jugar y tener la chance de jugar con jugadores de mucha jerarquía que te pueden ayudar mucho y al equipo también. Lo dije anteriormente, siempre es bueno que vengan acá jugadores de mucha jerarquía y bueno, seguramente el profe decirá quién juega y quién no. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha. Adrien, ¿qué tigre imaginas o qué tigre va a presentarse el sábado ante su hinchada? No, nosotros tenemos que sacar la mejor versión nuestra. Estamos muy ansiosos de que el torneo arranque. Nos hemos preparado mucho para el torneo. La verdad que con una nueva ilusión nosotros vamos a salir a buscar los tres puntos desde el primer minuto y bueno, seguramente el profe lo va a plantear también de esa manera el partido. Que la hinchada se haga presente, Adrián. Tiene que ser una comunión desde la primera fecha hasta la última. Esperemos que sí, esperemos que sí. Siempre digo que es importantísimo el apoyo de nuestra hinchada. Es el jugador número dos en la cancha y la verdad que el empujón anímico que te da la gente es único. Y bueno, esperemos que la gente este año también se ilusione al igual que nosotros y bueno, puede estar apoyándonos, ¿no? Lo conoce, ¿no? Al Flaco Llanes es un buen técnico y en momentos le está complicado partidos. Es un gran técnico, es un gran técnico que conoce mucho el medio, tiene mucha experiencia, conoce el club y seguramente él también va a querer ser protagonista. Seguramente su equipo va a querer ser protagonista y nosotros tenemos que hacer lo nuestro y como te digo, si queremos llegar a nuestro objetivo no podemos ceder ningún punto, mucho menos en casa. ¿Se asimiló ya la idea del técnico, Adri? Sí, sí, cada vez ya mejor, cada vez está mejor el equipo, cada vez está más clara la idea de lo que quiere el profe para la forma en que cómo quiere que juegue su equipo y cómo quiere que nosotros encaremos cada partido. Los partidos de pretemporada nos sirvieron muchísimo para darnos cuenta en qué es lo que estamos mejorando y qué tenemos que mejorar y qué tenemos que potenciar. Y nada, como te digo, yo creo que este sábado va a ser un gran partido para nosotros y bueno, va a mostrar la mejor cara al Tigre, ¿no? Invitar a la gente, Adri, que vaya a la cancha, que vaya al fútbol, que hace mucho tiempo lo estaba extrañando. Sí, esperemos que sí, bueno, de manera muy especial, espero, bueno, que la gente esté apoyándonos ahí. Como lo digo siempre, es un empujón anímico importante que la gente nos da a nosotros y bueno, es lindo siempre tener gente del Tigre en el Siles, así que esperemos que pueda ser así.